Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica al gusto, la receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto. Gana unos AirPods Pro gracias a Vivi Tech. ¿Qué es lo que tú vas a hacer en este video? ¿Vas a comentar qué parte de la entrevista o de bloque es el que más te gustó y el que más comentarios deje? Pues en 15 días sacamos el ganador. Así que tienes que estar suscrito, dar like y recuerda comentar en todos los videos de Jessica en punto qué te parecen. Y esto, nuevecito de paquete, es tuyo. ¿Quiénes somos? Con más de Jessica en punto por la bacana. 105.7. Señores, premiamos. Premiamos gracias a Vivi Tech. Vayan a sus redes sociales, síganlo y comenten este video y este audífono. Estos son unos AirPods Pro que pueden ser de ustedes gracias a Vivi Tech. Comenta ahí debajo. Las mujeres tienen una preferencia. No, no, no. ¿Equally o las mujeres? Igual, igual, igual. Igual, igual. Comenten igualmente ahí abajo. Que pueden ganar una vez por pro gracias a Vivi Tech. Vaya a su cuenta de Instagram, dele follow para que participe. Y recuerda que mientras más comentes, más probabilidades tiene usted de ganar. Cuando hablamos de ganar, hablamos de éxito. Hablamos de una pareja espectacular que se conocieron hace un tiempo. Y pese a las cosas que han pasado, todavía perduran. ¡Vacaloca y Chris! ¡Hello! ¿Qué lo que? ¿Qué lo que? Ay, señores, qué chulo tenerlos aquí. Me encanta. Igualmente. ¿Nunca nos habíamos visto? No, no. Bueno, una vez yo lo vi en un estudio, pero fue como que muy rapidito. Pero nos viene al supermercado. ¿En el supermercado? Bravo, la chulo. Sí, la hacen mucho. ¿Y por qué no me pagaste la cuenta? Yo no tenía ningún que pagar la mía. Él estaba buscando un sugar daddy. Ay, ya, ya. Vamos a iniciar. ¿De quién fue la idea de crear el podcast? ¡Ey, bárbaro! ¡Ey, tan activo! ¡Hangueo! ¡Hangueo podcast! ¡Hangueo podcast! Fue de los dos, en verdad. Nosotros estábamos que queríamos hacerlo hace tres años. Nunca nos poníamos la pila para eso. Porque estábamos echados para atrás, tú sabes, la zona de confort. Pero yo creo que el tiempo de Dios es perfecto y ahora salió y estamos rompiendo, gracias a Dios. O sea, de que vamos a ponernos ya. Sí, nos pusimos fuertes. Estábamos como en una zona de confort. Como que no queríamos hacer, tú sabes. Así cosas de ricos. ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Cuidado! De esa sabe tú. Yo quiero lanzarlos un ching así como al agua. Ustedes saben, cuando yo los vi a ellos por primera vez, yo me acuerdo que ellos estaban negociando con un amigo, algo promocional. Y lo primero que me dijo mi amigo cuando salió es, Dios, diablo, ellos cobran, sí. Señores, ustedes cobran. No. Yo creo que cada persona que hace un buen trabajo, tú sabes, tiene su precio. No, es verdad. Es verdad. Tú sonabas como fuera haciendo batalla en TikTok, se estaban metiendo las fundas. No, no, no. Se estaban metiendo las fundas, no muestras. No, de verdad. Hay pila de gente que se está buscando las fundas. Uno se buscó también lo que se buscó. Su fundita. ¿Cuánto? 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 No, fundita o funda. No, fundita, fundita. Pero tú sabes cuál. La de los colvados, la que tiene línea, pero llena de 100 dólares. No, tú sabes cuál. Cuando tú vas y lavas el carro en una bomba de esa que te pones. Ajá, esa. Chicos, ¿y cuál es la marca que más les ha pagado juntos? No fue una marca, fue para una grabación, creo, de un video musical, de un artista. ¿Cuánto? Fueron como... Yo no me recuerdo, fue hace mucho. Es verdad. No, de verdad. Yo tengo como... Me falta la memoria, a ver. Sí. Te paro la respuesta. Es verdad, verdad, verdad. Yo ni me acuerdo de lo que yo hice ayer. Es que no, yo te iba a decir algo erróneo porque en verdad no me acuerdo tampoco. Diablo, se me olvidó. 10 mil dólares. No, 10 mil, tú estás loca. Eso son flow tuyo, espérate. Pero vaca, Jessica, ¿tú piensas que todo el mundo está picando como tú? ¿Y qué? Ponte clara. Es más fuerte, está picando más, porque ellos vienen dobles, mi amor. No, no, no. No, nosotros tenemos mucho que no trabajamos con marca, así de que fija, fija. ¿Y cuál ha sido el mayor reto, yo que pasé por donde ustedes viven, de mudarse juntos? Bueno, loco, mira. Es que, bueno, donde tú pasaste, nosotros no vivíamos donde tú. Nosotros estábamos primero botados. En la boca del diablo. Exacto. Estábamos lejos, 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 lejos. Como a, de aquí, de aquí, como a 35 minutos. Sin tapar. El diablo. Entonces, el mayor reto, en verdad, fue vivir tan lejos. Sí. Y segundo, loco, viví con una mujer ahí que todo el día, tú sabes. Pero, pero, yo quiero saber, ¿cuántos tenían de amor cuando se fueron a vivir juntos? Eran cuatro años. Cuatro años. Eran cuatro años. Sí, está bien, está bien. Vaca, tú sabes que a ti te has acusado mucho en las redes, las redes, las redes hablan mucho, amiga. Yo no entiendo, ustedes son el VH. Que tú eres un poquito salvaje con el poquito, con el Chris. Es verdad. ¿Es verdad o es contenido? Yo creo que si tenemos dos dedos de frente, sabemos diferenciar lo que es la realidad y la torsión. No, 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 porque ahorita es más soquita el hombre. No, él es más soquita en otra área, pero en esa área. Por esa misma vuelta, a mí me gustó mucho el día que grabamos en el jangueo. Usted vaya, señores, pague su Patreon, porque vale la pena verlo. El primer invitado fue Carlos Durán. Sí. La segunda fue segunda. No, 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 la segunda y más importante, Jessy. Jessy, la primera mujer invitada. Y la única, la única que estaba dispuesta a tirarse un peo en vivo. Así que ya. Sí, sigo dispuesta. La máquina de peo. La que le hace el horno irlandesa, Edwin. Entonces, hablando de eso, señores, ¿qué es lo más fuerte que ustedes tienen que manejar ahora por la línea de la agresividad? Voy con Semi. Porque yo que los conozco en persona y que hemos visto su contenido, como dices tú, acá, la gente se cogió eso en un momento muy a pecho. Y aprovecha este medio para explicar como que era contenido y en un momento te atacaban como, coño, tu violencia de género. Ahí sí, era contenido y hubo que limpiar. Realmente nosotros no dijimos que dejamos de hacerse un contenido por los comentarios que estaban haciendo. Simplemente evolucionamos con las redes. Tú sabías que es innovando porque si no tú te quedas atrás. Y yo no estuviera aquí sentada, ni tuviera jangueo, ni nada de eso. ¿Tú me entiendes? Cansa. Exactamente, cansa. Entonces llegó su tiempo que ya cansó y evolucionamos y hicimos lo que estamos haciendo, que abrimos jangueo, el podcast, estamos haciendo más videos cómicos, algunos de pelea, pero no tanto agresivo. Pero la gente que no conoce en la calle dicen, ¿qué? Ah, diablo, tú no eres así, qué sé yo. No, 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 ay, perdón, yo me voy a callar. No, no, no te des, Chris. Oye, fluye. Diablo. Di la verdad. Van a decir, diablo, es verdad que está gobernado, Chris. No, 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 no. No, no, no. Es que yo la dejé fluir. Pero Chris iba a decírselo. No, no celamos. Ay, que a mí me gusta hablar rápido, yo hablo rápido. No, yo lo voy a decir. No, mira. Realmente, uno no se cela ya porque uno está como medio ya alto. Señores, son seis años, o sea, hay demasiada confianza. Uy, tú estáis alto ya. Él no sale, yo no salgo. Ok, ¿y qué es lo que lo mantiene unido a ustedes? Yo creo que, loca, te digo la verdad, es como que ya Selmarie pasó de ser como, di que mi novia es un pana para mí. Igualmente. O sea, Selmarie un pana, literalmente. Le soy mi mejor amiga. ¿Qué? Que ella lo volvió pájaro. Pero para responder la pregunta, no, de quien cela, cela. Cuando celábamos, tú celábamos al principio. Ah, sí, yo era así. Di que full. Pero después, yo era como más flow, como posesivo, di que, di que... Tú no vas. Yo hacía vaina, di que, di que, no, yo no quiero que te vean así. Ay, sí, di que, ay, esa blusita. Esa blusita. Tú sabes, un, bueno, iba a decir una mala palabra, malamente. Pero, en verdad, yo celaba tanto al principio, como Cristian decía, porque yo vine de una relación que era totalmente diferente, y para mí eran, di que, o sea... Todo es tóxico. Exactamente, todos los hombres son iguales, no todos los hombres son iguales, hay mucho bueno. No este, pero hay mucho bueno. La verdad, yo no eres tú. Ya lo voy a pasar por aquí, Brian, el chamaquito. Ay, yo soy buenísima. Yo todavía no tengo la oportunidad. Mucho menos por allá. Estamos claros de ti. Brian, estamos claros. Tú sabes que, yo siempre he dicho, paréntesis, que una mujer que hace muchas caras, tiene que ser muy segura. Ejemplo, Carla, tú, en algunas cosas, hace muchos gestos. Y cuando una mujer es muy gestosa, tiene que estar muy segura, porque la realidad es que, a nosotras, comúnmente, no nos gusta salir, venga, porque salimos raras. Tú tienes mucha seguridad con tu físico, mucha seguridad en tu personalidad. Es que esa niña es bella. Ay, gracias, igual. Te digo, no soy... Sin una gota de maquillaje, mi amor. No, ¿cómo que no? Yo te he maquillado. No, ella se maquillado. Dejate de eso. Yo tengo toda mi vaina. Mira, me coge el tol. Pero sencillita. Se compró un par de vaina nueva. Sí, sí. Me compro una base que no se usaba. No, pero... No, pero realmente, yo no soy de que la más segura. Estoy trabajando en eso. Toda mi vida he trabajado en eso. Pero yo hago expresiones sin darme cuenta. O sea, es algo en automático. Yo puedo estar hablando contigo y cortarte los ojos. O sea, y me estoy curando, tú sabes. No es de que por mal. Es bipolar, la loca. No, bipolar no. Soy muy expresiva. Mi cara habla por mí. Sí, exacto. O sea, eso es molesta que la gente se meta mucho en su relación. Porque ustedes saben que con las redes uno se expone y uno enseña que uno está aquí, oh, que nos queremos, que nos amamos. Pero la gente entiende que así como te dicen algo lindo, tienen derecho a decirte algo feo. No, a mí en verdad, lo que diga la gente me da trepito. O sea, la gente que comenta disparate me da trepito. Sí, en verdad, nuestra comunidad es muy heavy, en verdad. Es llena de amor. Aparece sus dos o tres, tú sabes, pero no paga lo bueno. Es tan heavy que Cris perdió la cuenta. ¿Verdad? Fuiste tú que perdiste la cuenta cuando yo fui por allá. Sí, ¿verdad? Y en menos de, ¿qué? ¿Dos meses ya tú estabas allá en los 200, 300? Sí, sí. ¿Y cómo la que se? ¿Se trabaja duro? En verdad, en verdad, yo ni siquiera se fue de que Instagram me mandó de que varios tries por contenidos raros y después de la nada me la tumbó. Pero ahí se ve que su comunidad es muy fiel porque él perdió la cuenta, pero ya yo revisé, él me lo dijo una vez que nos vimos y yo revisé como el mes, ya tenía 150 y como el otro mes, 300. Es que uno trabaja duro, de verdad. Uno trabaja duro, en verdad, uno trabaja duro. yo les tengo que confesar que yo lloré con esa propuesta de matrimonio demasiado linda. Sí, sí. Cuéntame cómo tú te decidiste así de que ya, es momento, porque tú habías relajado mucho con eso. Sí, sí. Oye, yo le hice 6 años, era justo ya. Antes de mi video te lo dijiste de que yo tengo 6 años. ¡Claro! Por fin. No, en verdad, mira, te voy a decir la verdad. Ya, después de como que el quinto aniversario que nosotros tuvimos, yo estaba, dije, coño, yo hice una vaina demasiado linda, ya el próximo toca anillo y vaina, que yo le hice como un caminito, una vaina, pero no había anillo. Entonces, ya entre la gente jodiendo, me dije, anillo, anillo, anillo. Y yo también, como que, coño, en verdad, yo no sé si me quiero casar con esta loca, pero en verdad, al mismo tiempo sí. Oye, él lo hizo por el contenido, para coger like. ¡No! ¡No! ¡Habla dura! ¡Te descubrimos! ¡Habla dura! Bueno, ahí también yo no te lo devuelvo, para que tú te declaro. No, 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 cuidado, es una equivocación. No, mentira, entonces, lo que pasa es que yo duré tanto, porque como ya vivíamos juntos, para mí era como la misma vaina. Yo no tenía esa pregunta. Entonces, entonces también, perdón, perdón, público, escúchame. La primera que no quería casar era tú. ¡No, porque teníamos, no, es verdad. No, déjame explicarte, teníamos dos años ya viviendo juntos. Dime, ¿vamos a gastar dinero firmando un papel? No, pero ya yo quiero. ¡Claro! ¡Ya yo quiero! ¿Cuándo se casan? ¿Cuándo se casan? ¿cuándo? Me encanta. ¿En cuánto tiempo se casan, más o menos? Bueno, cuando estén los cuartos. Intercambio. Ah, más o menos. No, no, la verdad es como 2024 quizás. Vamos a ver, vamos a ver. Ustedes siempre han mostrado una relación muy estable, a pesar de todo, pero sabemos la realidad, todas relaciones tienen problemas. ¿Ustedes han tenido un momento como que, yo creo que en este momento vamos a terminar? Sí. ¡Uh! Muchísimas, cada rato. Pila. Pero díganme un en específico como que en ese momento estuvimos feos para la foto. Por un control, por un control. ¡Por un control! Ok, déjeme explicar. ¿Lo voy a explicar? Sí, déjeme explicar. pero explícalo bien. ¿Lo voy a explicar bien? No, 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 no. Sí, sí, que terminen. ¡Ay, ay! El control, ok, fue por un control, pero esa fue la gota que derramó el vaso porque ya teníamos muchos piquecitos, tú sabes, ya como que los dos explotamos y dijimos como que no vamos a dejar esto y duramos como... Pero el contexto del control fue porque como que estábamos en la sala y entonces yo tenía la televisión muy alta y ella estaba hablando por teléfono entonces me dijo baje esa mierda y yo le dije como que pero tú no tienes que hablar más así y entonces y nos fuimos ahí y nos fuimos en esa pero fue un disparate pero dejaron de hablar por unos días o algo así no muchachos yo me fui de la casa y de todo va a seguir ¿Y para dónde fuiste? ¿Para dónde es mi mamá? ¿Y tú te aseguraste de eso? Sí Yo no, de verdad o sea, tenemos confianza No, pero en verdad nosotros de la gente piensa como que es perfecto y bueno, obviamente porque lo que ven es ya vaina que uno va a hacer Uno no va a subir cuando se está jalando los moños Exacto Pero nosotros peleamos Vamos a empezar con las dinámicas Ustedes saben lo que es red flag y green flag Claro, claro Ok es para ustedes un red flag o un green flag cuando se quede una mejor amiga o un mejor amigo en su casa Levante su banderita que está ahí Espera ¿Cuándo se quede un mejor amigo o un mejor amigo en su casa? O sea, aceptarían que se quede un mejor amigo en caso de de tuyo Pero estamos los dos o sea, en nuestra casa En la casa que se quede braga en la casa O sea, el duerme en su lado y nosotros dos en otro lado Sí, pero que tú sabes que hay gente que no le gusta que se quede y que amigos así en casa El personal trainer de vaca No, espérate espérate No, no, no Yo te voy a decir ¿Por qué no? Porque a mí no me gusta a mi casa mi casa es como mi templo Yo lo hablo eso con Jessen Entonces a mí no me gusta Literalmente a mi casa han entrado 10 personas Vamos a ver ¿Es un green o red flag que alguno de los dos quiere una relación abierta? ¿Cómo fue? Espérate ¡Eh! Casi la verdad Vamos, vamos coordinados ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Tú escuchaste? Era red green ¿Qué? ¡Ah! No, mentira red No, no, no No se ven compartiendo su carne Para nada Óyeme Green o red Que él pueda darse su amor propio solo Green o red Ah, no Pero eso acaba Rato Hace mucho yo vive trancado en el baño ¡Eh! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Ese es mi tiempo Ese es mi tiempo Me gusta mi baño Eso está mi baño Bañándose Pero hacer necesidades señores Claro Eso no es necesidad ¡Eh! Miren, que se revisen el celular ¿Es green flag o red flag? Eh, en verdad a mí no me importa Puede ser la dos porque a mí Bueno Lo revisan O sea, ok En general vamos a decir que se revisen Es un red Entonces Sí, yo considero que el celular O sea, es algo privado Yo no tengo por qué estar metida en su celular ni en el mío A caso de que yo lo necesite porque se me descargó mi celular Pero si yo voy a usar su celular yo voy a hacer lo que yo fui a hacer Tú sabes No me voy a poner a buscar y decir ¡Ay! Elisa en el día No Sí, es una falta Y que no te transmite inseguridad Exactamente Yo nunca le he chequeado el celular Ni yo tampoco Al principio nada más Un par de veces ¡Claro! 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 Hay que chequear Pero todo está bajo control ¿Y qué tú buscabas? ¿Qué tú buscabas? De todo todo ese DM Y esa mejora mía tú ya que estabas rara No, no Es verdad Es verdad Está bien Pero te voy a confesar Ay, yo sé una historia de un libro Me voy a callar Tú al principio tenías un app ahí como de una calculadora que no era calculando nada Tú sabes Guardando unas fotitos ¡Tuyas! ¡Tuyas! ¿No te hagas? Era cuidándote Está bien Yo tenía esos libros Brian sabe de qué es Brian sabe Mira Green o Red Flag Una semana sin sex Una semana sin sex Bueno Estamos hablando que ya hay seis años No pasa nada Digo yo Bueno Yo diría que Green también Claro Te digo por qué O sea Ya nosotros pasamos de lo carnal Ya es como más compañía Te digo O sea Obviamente tiene su tiempo para eso Pero ya eso pasa a otro plano Ya no es ni que tanto Ese fogueo Es que eso es amor Es que la gente está muy equivocada La gente entiende Que el amor es la pasión No No mi amor El amor Es cuando tú te levantas todos los días Esa persona te lleve quizás Pero Tú entiendes ¿Cuántos años tú tienes vaca? 27 ¿Y tú? 27 Ok Cuando tengan 35 ¿No van a hacer nada? No Claro que sí Pero yo te nueve Una ve al mes Una ve al mes No Yo O sea Nosotros hacemos la vaina cuando tengamos que hacerlo como dijo Vaca Pero Yo considero como que la intimidad de nosotros también es muy ¿Cómo se dice? Es evolucionado Es psíquica Es muy Es psíquica 10 minutos abrazado dándonos besos chullándonos y ya Por ejemplo Vamos a ver Esa es lindo Una pregunta Otra Otra Que lo tenga chiquito una green flag o una red flag Bueno Venderme subió la vaca Yo ni voy a subir la vaca Te digo algo Yo tengo 6 años con ese asunto Ya tú sabes Hay que aceptar a cada quien como es Tú entiendes Ya yo lo acepté Y me lo disfruto Quiereme como soy Y todos somos Chris Vamos a ver Green o red flag Que se tiren flatulencias bajo la sábana Y que te obliguen a ti A mí me gusta tirarme mi pelo Eso es red flag Yo te lo dije que no De a mí Ya sacó mi banderita de ese Claro Jessica Mira tú y Jessica son dos Polquesitas David Tú me has dicho a mí que a ti te gusta mi olor Es un olor mío No, no, no Espérate porque no son todos los olores No son todos los olores Mi amor Pero ahí está la confianza No, no, no A mí me gustan tus olores pero cuando sale esos peos silenciosos Tú tienes que olerlo para ver si yo estoy sana Uno se tiene que examinar todo Tú te has jodido todos los días Podría 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 Oíste No Señor A mí me encanta su química Gracias Miren Banderita roja o banderita verde que le cuente todo a sus padres A mi padre Espérate Pero sé sincero Que le cuente todo de mi relación Que tú le cuentes todo a tus padres y ella le cuente todo a sus padres No, eso es rojo Eso es rojo ¿Qué fue? Hay cosas que no se pueden decir ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Y por qué todo el mundo me está mirando? Ah, pero al mismo tú querías hablar mucho y que yo te mandaba calla pues yo voy a hablar No, no de boca Hay cositas que no se pueden decir No, señor En verdad los trapos se la van en casa Exacto O sea, si tú comienzas a decirle a tus padres o a un amigo tuyo los problemas que tú tienes con tu pareja o sea, así mismo tú te vas a arreglar y después ellos la van cogiendo tibia Entonces las cosas de pareja se quedan en pareja Ellos no van a entender Tú eres que está en tu posición Exactamente Ni con los amigos Nosotros lo hablamos también No, con nadie Ni con los amigos Que nadie se meta con los cuernos que me pegan No, es verdad No hay que decir Soy yo que lo aguanto Ustedes saben un red flag Brian seguro sabe allá mi amigo Cuando es muy bonita ¿Verdad? Tiene demasiada personalidad Es bacana Obligado tiene que ser una maldita loca Sí, sí, sí Mira Puede ser un crimen Obligado Obligado Es algo bueno Si tienes todo eso Entre más popisita y entre más blanquita es Tiene que ser loco Obligado Baby, escúchame Cuando tú conoces a una persona tu firma se acepta los términos y condiciones Ya tú estás Mira, ya tú estás hasta aquí Ya, no hay vuelta atrás Tú nunca me enseñaste ese término y condiciones Bueno, claro que sí No, yo lo cogí sin saber Uno filma sin saber Todas las vainas, todo Miren, banderita roja o banderita verde que sea grajoso Ay Ah, bueno, miren Verde de los dos No, baby estate tranquila Vamos a poner un rojo Ahí vamos a poner un rojo ¿Pero por qué, baby? ¿Por qué no tú no lo bañas tú mejor? Muchachas Es que yo cojo Yo soy un niño Lo que pasa es Ya mi narita inmune a ese olor O sea, ya ya a mí ni me da Él me preguntó ¿Qué baby tengo? Yo que yo no sé Ve a ver Ve a ver si tengo No, tú estás clean Esto se soluciona con hojas de guayaba ¿Es verdad? Y bicarbonato Ah, ¿a ti te lo va a grajar? No, se lo quité un examen ¡Ah! Se salió, mira Se salió El profesor le daba grajo Sí Mire, como aquí somos sismosos Aparte de los proyectos juntos ¿Tienen proyectos individuales? ¿No? Dios mío, yo creo que no ¡Está junto, eh! ¿O no se salió? Esa pregunta nunca no la habían hecho ¿Por qué yo nunca te he visto sola en la calle? Loco Yo no me he visto solo Yo salí una vez ¿Una vez? Es que el hombre es con pareja no tiene por qué salir No, no, no ¡Eso es tóxico! ¡Carlo presidente! ¡Váyase de ahí! ¡Eso es tóxico! No, no, no Usted puede ir a la casa de un amigo ¿Tú sabes por qué te viene esa? Fue para eso mismo para que te explote No, no No me apoyas porque yo salgo solo No, no, real Te voy a montar la pura Mira, en verdad Ya yo estoy en punto que yo no busco nada en la calle No me importa O sea Salí de que No, no, Brian Pero salí de que a la calle ve a la misma gente a estar bebiendo Ya yo considero eso un gasto de energía y de dinero Entonces ya Yo considero que Cristian y yo nos complementamos también porque o sea a nosotros no nos gusta salir de la casa ninguno de los dos Si a él le gustara y a mí no o sea fuera un problema tú sabes pero nosotros somos o sea vivimos encuevados En cuevados Son las sociales ¿Qué ustedes hacen cuando se encuevan? ¿Qué ven? ¿Qué hacen? Mira nosotros somos pilas de series jugamos juegos de mesa Ay si nos encantan los juegos de mesa Yo play 5 Y que jenga y vaina Sí, todo eso Monopolio Nosotros somos pila de raro loco Es una pila Yo creo que es que la gente raro también ¿En qué? Encuevada Sí, es que es lo mejor Pero no por nada malo Es que hay veces que tu relación es bonita y sana y que tú no sales no porque tengas miedo a nada Es porque sientes que estás feliz Muy cómodo Exactamente Muy cómodo Y hablando de lo mismo ¿Han pensado en tener hijos? Uy Bueno La madre del equipo tiene que saber No por ahora Tiene que responderle a ella Con fecha Con fecha Ella está preñada Ella está preñada No puede decir nada No, mira, mira, mira Sabrina te voy a decir la verdad Cuando uno ve a un muchachito así bonito tú dices Wow, my God queremos tener un niño qué lindo Con los alborotas Váyase de ahí Después le quiero una banda Entonces Mira, nosotros tenemos un par de amistades que tienen niños y niñas ¿Verdad? Y chiquiticos Y cada vez que nos juntamos que va a esa criatura bella Es bella tu momento Ajá Es bella tu momento Nada personal contra la persona de nosotros Pero nosotros no queremos tener hijos por ahora Pero en verdad es un trote en verdad Muchas responsabilidades Pero se visualizan en un futuro Tú sabes que no Tampoco ahora No, pero me fascina ese tema contigo y me gusta tu honestidad porque en República Dominicana socialmente la gente te juzga y entienden que si tú no eres madre o padre tú no cumples con esa cuota de que tú no puedes opinar porque no eres mamá No todo el mundo quiere ser padre y hablo por ti como hombre y hablo por ti como mujer O sea, es como que no vas a ser madre No, y ellos no dicen muy honestamente que tampoco están como en sus planas No, y yo creo que eso o sea, se tienen que dejar de meter tanto en una decisión de una persona si quiere ser madre o padre porque eso es de cada quien O sea, no eres tú que lo va a tener nueve meses No eres tú que lo vas a parir No eres tú que lo vas a mantener Que le va a limpiar los mocos O sea, por favor Quinto, se acabó Gracias Bien, baby Muy bien Hace unas semanas debatimos en un podcast esta señorita y otra dama Loraine y Carla ¿Quién debe pagar los gastos de las salidas o de la casa? Ay, te va a encantar la reportada de nosotros Te va a encantar Yo considero que es 50 y 50 Normal Y ya No hay que hablar mucho y ya Y si, por ejemplo él me pagó una cena pues yo te pago la comida o viceversa Y ya Viste que es bacano En el caso de Y si Chris está haciendo mucho dinero vas que y tú no No, si se me han realizado todos los cuentos que yo hago Ella Entonces no sería 50 y 50 Sería todo es de los dos Exactamente Todo es de los dos Dividido Porque cuando tú dices 50 y 50 significa que tú dices hay 1500 de luz y vas con esa angurria 1850 de no sé qué tus 715 Ah, no, nosotros Ah, no, pero es así yo le apunto todo Claro Es así Mira, tú me dabas 200 pesos Hasta los chicles Todo Todo Claro, son mi cuarto No, yo se lo cobro también No, y que eso crea un orden entre ustedes Exacto Mira, para que tú entiendas te voy a decir algo A mí me gusta que me cobren tampoco No, a ella no importa a mí tampoco Es que es un pana Jessica, acuérdate Es un pana Nosotros vamos al supermercado ¿Verdad? Ella coge su compra Oye, en mi casa se hace tres compras Tres compras Los dos estamos en el super Yo hago mi compra Normal, la de ella Critan hace su compra La mía Y entonces entre los dos compramos los de la casa La vaina que son necesarias para pagarte los tos Exacto Mamá Te lo juro Y así no funciona Son tres carritos No, no, en mi propio carrito yo pongo los de la casa que voy cogiendo y en el suyo lo igual Ella está loquísimo ¿Cómo se paga en el cajero? No, ella a veces le va a dar vergüenza Y ella dice Ay no, baby Yo no creo que lo está pasando Tres carritos Exacto Entonces yo pago un ejemplo Lo que yo cogí de la casa junto con la mía Y después yo guardo la factura y cojo con un highlighter y lo voy anotando Y lo voy sumando todo lo que él me debe Normal Funciona Funcionado Oye, tema de dinero O sea, el problema por eso no hay en nuestra casa No, es que vas a comprar demasiada vaina De que hay crema de que para dormirme 600 pesos Por eso yo compro mi cosa yo para que él no me diga Baby, está gastando mucho dinero Yo compro mi vaina yo Díganos tacaño Está bien No importa ¿Y tú no tienes pinta de tacaño? No ¿Que no tengo pinta de tacaño? Bueno, yo en verdad no Yo no soy tacaño No, él es tacaño Pero conmigo no Mándeme ese click Para hacerlo a la mía Porque la mía Le está dando fiesta A la tarjeta Lo que pasa es que tú eres muy bocón Y a ti te gusta mucho Dí que qué boca Opa ¿Qué mentira? ¿Qué mentira? ¿Qué? Rastrero La mera ahí Le llega como 35 Pintalabio Mi amor Con uno Ya tú sabes Ya tú sabes Pero, pero Brian ¿Cuánto tiempo tienen ustedes? Para un año Para diez meses No, todavía Tienes que darle por lo menos tres más ¿No, viste? ¿Y a los tres no repartimos? A los tres se reparten la compra Ok, me quedan tres Habla de 50 y 50 Después de los tres Un año de sufrimiento A los tres terminan La casa como la pagan Mita y mitad también Exactamente Y la luz también Todo es mitad y mitad ¿Cómo es un día en su vida? Miren, verdad, verdad Depende Si hacen todos juntos Si trabajamos o no Es diferente Pero si no trabajamos Somos dos vagos O sea, no quedamos Dos vagos no Porque o sea, si no tenemos Que estar trabajando Obviamente vamos a tener Nuestro tiempo de ocio Haciendo nada Haciendo nada Pero si tenemos que trabajar Estamos full trabajando Que hasta a veces ni comemos Se nos olvidan Exacto ¿Y cómo ustedes se dividen Las cosas, por ejemplo? ¿Cómo que graba? ¿Quién edita? ¿Quién no sé? Bueno, entre los dos Hacemos las ideas Eh, Cristian Bueno, si una toma mía Él me graba O a él Yo lo grabo Cristian edita Así Venga Cuando ustedes se conocieron ¿Quién andaba como ruling? El otro andaba como que Buscando una relación Vaca loca ¿Qué yo? ¿Qué yo qué? Tú andabas ruling en la calle Oye, quien habla Es que ese fin de semana Tú sabes Atrete, besate Espérate, espérate No me hagas decir Está bien No, no, no Tú puedes decir lo que tú quieras Yo no tengo vergüenza Ahora ¿Y tú cómo andabas con el tuyo? ¡Ay! ¡Oh! ¡Se lo quitó! ¡En pierna! ¡Ay, señores! Ok, Cristian Recuerden Suscribirse en Patreon Y además, Cristian Explica cómo es la vuelta Vaca de toda esa vaina Para el oyente Bueno, señores Miren Tenemos un podcast nuevo A estos televidentes Que nos ven por aquí Eh Se llama Hangueo el podcast Está en Instagram Lo pueden buscar En el link de la biografía Eh De cualquiera de nuestros Instagrams Que dice Revideo Ahí en Bacaloco Ustedes lo pueden ver O también van directo A Patreon.com Slash Hangueo el podcast Hay que llevar a tu papá El hangueo Sí Yo lo quiero llevar Lo quiero llevar Eso Eso viene Lo que pasa es que El viejito está como un poco Le da un poco de vergüenza No, él quiere que le paguen ahora No, de verdad Así que Así que un 50% de él Oye ¿Y quiere que trabaja? Por mi papá está comentando Quiere que le demos Un por ciento de los videos Es verdad que tu papá comenta ¿O eres tú? Mi amor Es mi papá Es mi papá En cada post que ella suba Yo estoy buscando el comentario del papá No Todo el mundo es así Tú lo llamas y le dices Mira, publiqué Comenta No, es que él lo ve Él encanta lo de nosotros Eso pasó porque al principio Él comenzó a comentar Pero no era de que De que algo De que así De que grajoso Ni nada Sí Entonces él vio como que La gente comenzó a ver Que él era mi papá Entonces cuando lo vieron Entonces ahí le comenzaron a dar Y entonces parece Él dijo Coño, pero mira Tengo 10 mil seguidores Tengo tanto ¿Cuántos seguidores tiene tu papá ahora, amigo? Oh, pero como 30 y pico Sí O sea, un señor que tenía Como 500 gente Que lo seguía ¿Qué? Eh, cuídame ¿Qué? 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 Más báralo Cuídame ¿Es verdad? No, ¿está casado? No Pero no quita que sea bonito No Mi papá es guamozo Mi papá es guamozo Se ve bien Pero no sé, Fior Tú me lo puedes tirar ahí Un día Gracias, familia Pero adictos Jéssica en punto Por la batalla Gracias Gracias Si te gusta este contenido De alto valor Bueno, pues suscríbete Da like Comenta Que puedes ganarte Muchísimos premios con nosotros Y quién sabe Tal vez tú vengas un día A ver el programa en vivo La receta perfecta Para la radio del mediodía Jéssica en punto